El desarrollo logístico y sus beneficios de extensión arancelaria han permitido que la región de Tarapacá en los últimos años se haya transformado en un centro de negocios, Eiquique, su capital regional, en una ciudad pujante y cosmopolita, con una alta demanda de productos agrícolas. Este polo de desarrollo creciente ha significado para el servicio agrícola y ganadera un desafío importante, pues junto con reforzar su labor en los controles fronterizos, ha debido ser frente al ingreso clandestino de productos de origen animal y vegetal por los más de 200 pasos no habilitados presentes en la región. Esta situación de riesgo latente es lo que hoy tiene Eiquique enfrentando un brote de mosca de la fruta, lo que mediante el sistema de vigilancia de esta plaga, una de las más dañinas para el desarrollo agrícola, se detectara la presencia de dos ejemplares silvestres de este insecto a una distancia menor a los 2.250 metros, declarándose de inmediato emergencia fitosanitaria y la aplicación de un plan de erradicación. En esa ocasión se detectó una hembra fértil, no inseminada, que dio origen a la implementación de una campaña de erradicación en la ciudad de Eiquique. Comentar que en los alrededores de este hospital regional se encuentra una feria que se instala los días sábados, una feria itinerante, la cual podría ser el foco de ingreso de fruta ilegal y el origen posible de esta detección de la hembra. Durante el año 2015 se han detectado seis ejemplares silvestres y dos ejemplares que han ocasionado la implementación de este plan de erradicación. Activadas las alertas, la dirección regional del SAC Tarapacá violamos una serie de regulaciones cuarentenarias para el control y erradicación de este brote de la mosca de la fruta en un medio de 7,2 kilómetros alrededor de ambas detecciones. Esto con el fin de evitar la dispersión de la plaga hacia otras zonas de la región y el país. Las primeras medidas fueron la instalación de trampas auxiliares, alrededor de más de 100 trampas auxiliares en los radios de los 200 hasta los 800 metros aproximadamente. También la instalación de tablillas como cebo, con cebo insecticida para matar las posibles moscas que estuviesen circulando. También se está aplicando el SACSES a través de SPOT. Llevamos alrededor de 45 kilos de fruta muestreada, más de 600 tablillas instaladas en las áreas de trabajo. Y también se hizo una actividad del sector agropecuario de limpieza de contenedores de basura porque habitualmente botan los restos de fruta ahí. Entonces se hizo una limpieza con detergente y agua. Hemos contratado personal capacitado para estas labores, aparte del personal que ya estaba en el programa. Y vamos a continuar con censos casa por casa. Pero más allá de las labores de control y erradicación del brote de mosca en la fruta en Iquique, la amenaza de ingreso de plagas agrícolas es constante en la zona, pues la demanda de productos alimentarios es creciente y la producción local es insuficiente para satisfacerla. Lo que ha dado paso al contrabando de productos de origen vegetal y animal. De acuerdo a los análisis de riesgo respectivos, podríamos mencionar que la plaga ingresó por un paso no habilitado a la región. Esos pasos no habilitados están cercanos al control fronterizo de Colchanes y alrededor de 200 de estos pasos no pueden ser controlados por diversos factores geográficos. Así que el servicio agrícola ganadero ha incrementado el nivel de fiscalizaciones, tanto en controles carreteros de Guara, en ferias de venta de productos agrícolas de las comunas de Guara, Pozo Almonte, Pica, La Tirana, Iquique y Alto Hospicio. El año pasado tuvimos un resultado no menor que corresponde a 10 toneladas de productos interceptados y en lo que va a corrido de este año ya presentamos alrededor de 2 toneladas de productos. En el sentido claramente el llamado a la comunidad es a no demandar ni consumir ni comprar estos productos puesto que podrían eventualmente generar daño en la agricultura nacional. Es por ello que el SAC, junto con redoblar sus labores de control y acción fiscalizadora, ha determinado impulsar un trabajo comunitario que permita concientizar a la comunidad regional respecto del riesgo asociado al ingreso de productos agrícolas clandestinos y su directa incidencia en la actividad agrícola local. Dado que no somos una región netamente frutícola ni exportadora propiamente tal, las medidas nuestras han ido enfocadas a trabajo con la comunidad principalmente en la manera de involucrar a la ciudadanía en nuestra campaña solicitándoles que denuncien todo lo que tiene que ver con tráfico ilegal de fruta proveniente de otros países, fruta que no está autorizada y que en el fondo está poniendo en riesgo la agricultura de nuestra región y del país. La región de Tarapacá seguirá creciendo, aparejada la apertura de nuevos corredores bioceánicos y sus mercados, y el servicio agrícola y ganadero se prepara para el desafío futuro que representa este eje económico, estableciendo desde ya alianzas estratégicas con otras instituciones públicas para hacer frente a la presión de ingreso de plagas y enfermedades de orden fito y zoosanitario, pero por sobre todo, para frenar con fuerza el contrabando de productos agrícolas y pecuarios, apostando en ello al rol fundamental que juega a la ciudadanía, empoderada y dispuesta a proteger la sanidad vegetal y animal de Chile. Gracias por ver el video. Gracias.